Soneja y Sot de Ferrer serán escenario este verano del rodaje de la película Nena Desde la pasada semana la Diputación de Castellón ejerce de enlace con la Agencia Internacional de Localizaciones para Películas y Publicidad Filmwork Spain para decidir escenarios de película en Soneja y Sot de Ferrer de la mano de sus alcaldes El director valenciano Gabriel Ochoa grabará de la mano de la productora Tibión la película Nena durante los meses de junio y julio en la provincia El trabajo de la Diputación no solo se limita a ejercer de enlace, también a agilizar autorizaciones entre administraciones para promocionar este territorio de cine Como el trabajo que se está desarrollando con la productora Tibión para facilitar escenarios de la película El Await del director Marc Ortiz, natural de la Pobla de Benifasá Desde el pasado 20 de febrero y hasta el próximo 27 de marzo La producción de este biopic de La Pastora, figura emblemática de la comarca y que protagoniza Pablo Molinero, natural de Castellón se grabará en la Pobla de Benifasá, Morella, Forcal y alrededores con un equipo formado por más de 80 profesionales Gracias por ver el video